Hola, soy Daniel, el búho mayor, y hoy te presentaría a mi hija Miriel, quien te va a hablar también sobre las botas Sneakers V-Lam, pero unas botas muy femeninas. Hola, soy Miriel, y hoy día les quiero enseñar mis botas para excursiones. Son estas preciosuras de acá, de Sneakers V-Lam. De hecho, su diseño es muy lindo, como lo pueden ver. A mí me encanta el color también. Es un producto muy bueno, es de jeve, te sirve para cruzar los ríos, saltar en los charcos, y aparte subirte a un cerro, caminar por el campo tranquilamente, porque su suelo es muy buena. Es esa, para que la puedan ver, tiene un buen agarre también, de hecho. Así que tranquilamente puedes hacer tus trekking hacia donde tú quieras, y no solamente para el campo. De hecho, también te sirve aquí en la ciudad, cuando ha llovido, hay zonas de los pisos que están muy mojados, y te puedes regalar, bueno, puedes usar una de estas también, que te va a salir muy bien, y no te vas a caer. De hecho, y fácil de limpiar. ¿Por qué? Porque de hecho solamente con un trapito seco húmedo, lo limpias y se seca rápido. Y bueno, algunos temas adicionales. Primero, recuerda siempre utilizar las botas, de preferencia con plantillas gruesas, sintéticas. Yo te las recomiendo, en todo caso, si no puedes comprarlas, con corospum. Otro, recuerda utilizarlas con medias gruesas. Otra cosa más, cuando el agua llega a ingresar a las botas, porque a veces se meten las botas, porque te metes a un río más profundo que la altura de la caña de las botas, entonces, te sacas las botas, las sacudes, le sacas las plantillas, las secas por dentro, secas las plantillas, te cambias de medias, y puedes continuar otra vez. Porque como no son acolchadas por dentro, secan inmediatamente. Eso es una super ventaja. Ok, y además quiero comentarte que estas botas no solo vienen en este color, vienen en muchos otros colores y combinaciones que pueden gustarte mucho. Además, hay una edición especial para niños, con colores y diseños infantiles, y por supuesto, las que me gustan a mí, que son las que yo uso, las Plaintech poderosas, con un aspecto mucho más masculino, y que son, obviamente, las que yo uso y las que ya he recomendado en un video anterior, y el cual te invito a ver. Igualmente, te dejo los datos de contacto de la empresa, están en Facebook como Snickers Villam, y su WhatsApp es 902-340-577. Son muy buenas estas botas de Snickers Villam, yo te las recomiendo bastante, solamente quería que sepan acerca de este producto, y la maravilla que había encontrado. Así que, es hora de irnos de trekking. Esperamos que esta información te haya parecido interesante. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, el antes Twitter, ahora conocido como X, WordPress, nuestro canal de WhatsApp, Club de Exploradores, Blogger, en nuestros podcasts en Spotify, en nuestro canal de YouTube, Club de Exploradores, en nuestra página web, www.exploradores.org, con información sobre sitios para acampar, y manuales técnicos online. Soy Daniel López Fasotti, maestro mayor de Club de Exploradores, el Hugo Mayor, y me despido, diciendo como siempre, bien preparados.